¿Qué es el sistema material y las propiedades de la materia? ¿Qué es el sistema material y las propiedades de la materia? ¿Qué es el sistema material y las propiedades de la materia? ¿Qué es el sistema material y las propiedades de la materia? ¿Qué es el sistema material y las propiedades de la materia? ¿Qué es el sistema material y las propiedades de la materia? ¿Qué es el sistema material y las propiedades de la materia? ¿Qué es el sistema material y las propiedades de la materia? ¿Qué es el sistema material? ¿Qué es el sistema material y las propiedades de la materia? ¿Qué es el sistema material y las propiedades de la materia? ¿Qué es el sistema material y las propiedades de la materia? ¿Qué es el sistema material y las propiedades de la materia? ¿Qué es el sistema material? ¿Qué es el sistema material y las propiedades de la materia? ¿Qué es el sistema material y las propiedades de la materia? ¿Qué es el sistema material y las propiedades de la materia? ¿Qué es el sistema material? de arena, el mil de agua y tendría un 20% de arena y el 80% de agua. Entonces en los sistemas heterogéneos generalmente se suele dar una proporción de masas de acuerdo a la cantidad de componentes que forman ese sistema. En cambio en los sistemas homogéneos que son las soluciones o las sustancias puras, si vamos a hablar de soluciones que son mezclas homogéneas, si bien se puede establecer unas relaciones de masa, que se les suele llamar concentraciones, en la solución a eso se les suele llamar esas relaciones, se les dice concentración. Las unidades de esas concentraciones pueden ser gravimétricas, volumétricas, pueden ser la molaridad, la normalidad, la molaridad o la fracción molar, que son temas para otra unidad y que están en el mismo canal acá que pueden buscar los teóricos de soluciones para poder expresar las concentraciones. Bien, eso es más o menos. La otra gran diferencia es que los sistemas homogéneos, o sea las soluciones, los sistemas homogéneos, mezclas homogéneas, son fraccionables, o sea se pueden fraccionar pero no separar. En cambio los heterogéneos se pueden separar con métodos mecánicos. Existen varios métodos mecánicos de separación, de esto voy a nombrar algunos, los voy a ir leyendo, me voy a ayudar ahí con una ayuda de machete para que más o menos me acompañen en esto que se llaman, a ese mecanismo se lo conoce como separación de fases. La primera es la solubilización, es decir, permite separar un sólido, digamos, soluble de otro insoluble. Por ejemplo, todos los nitratos, los nitratos de potasio, o sea todos los nitratos son solubles en agua, ¿no? En cambio los clorulos, no todos los clorulos son solubles. El clorulo de sodio es soluble en agua pero el clorulo plumboso es insoluble en agua, o sea eso me va a dar un precipitado. Entonces la solubilidad es una forma también de poder separar distintas. Si yo quiero separar, supongamos en una solución, un plomo de sodio, bueno, si yo le agrego cloro, o así un clorídrico a la solución, me va a precipitar el clorulo plumboso y va a quedar el clorulo de sodio con un sistema homogéneo dentro de otro sistema heterogéneo donde el sistema heterogéneo estaría formado por el clorulo plumboso que precipitó, que quedó en el fondo, digamos, 10 clorulo de sodio como una sola fase líquida. Bien, después tenemos la filtración y la evaporación. Bueno, la filtración consiste en hacer pasar el sistema heterogéneo por un papel de filtro que nos permite separar sólidos de líquidos, eso es básicamente lo que nos permite separar. La decantación nos permite separar, en algunos casos, un sólido de líquido, pero lo que hace es la decantación, básicamente es decir, bueno, permito la decantación y después filtro, esa sería la forma correcta. También tenemos la tamización, o sea, con un tamiz, un tamiz básicamente es una pinza donde yo puedo separar, si yo tengo pedazos de corcho flotando en agua, puedo sacar los pedacitos con una pinza y también el tamización también significaría de, es como un papel de filtro como una rejilla, no sé si alguna vez han visto como se separa la arena del ripio, es decir, se echa la arena en grandes superficies que tienen una cierta poracía más o menos para permitir el paso de partículas pequeñas de arena y las más grandes, las piedras, van quedando de lado, entonces ahí estoy tamizando, eso es lo que se conoce como tamización. Bien, después tenemos, bueno, la centrifugación que consiste en hacer girar muy rápidamente un líquido y los sólidos se van hacia el fondo por la fuerza centrífuga, eso se llama centrifugación, que es muy usado en los análisis clínicos, cuando a uno le sacan sangre lo meten en un centrifugador, que gira muy rápidamente, muy vuelta, y una parte de la sangre, o sea, los sólidos se van hacia el fondo y quedaría el suero adelante. Después tenemos la levinación, que también llamamos procedimiento de arrastre para corriente de agua, es decir, si yo dejo pasar agua por un corriente, lo más pesado, el agua, no que sea en chorro o a muy gran velocidad, sino porque va a ir permitiendo la decantación de los sólidos más pesados, una forma de buscar oro, como hacían antiguamente en los ríos, que con esas cositas así le cargaban del agua al río y hacían así, quedaban las pepitas de oro ahí, con suerte, si las encontraban los pobres muchachos. Bueno, esto es bueno también, como les dije recién, de tratar de buscar en los libros de texto, inclusive en YouTube, o en Google, o en cualquier lado, en qué consiste cada uno de los métodos y para qué sirve. Eso se llaman métodos mecánicos de separación, o sea, eso es para separar fases de sistemas heterogéneos. En cambio, recuerden que las soluciones, los sistemas homogéneos, no se pueden separar por estos métodos, se hacen por otros métodos, se llaman métodos físicos. Bueno, no hay mucho más que les pueda contar, sino lo que estoy tratando es de darles una ayuda de cómo buscar la información y que tengan más o menos presente. No es que los exámenes siempre van a dar preguntas de esto, pero está bueno saberlos, porque pueden aparecer preguntas que le compliquen de alguna manera el examen y uno, que son temas realmente sencillos y muy teóricos, los puedan tener clarito. Bien, con respecto a los sistemas homogéneos, estrictamente hablando de los homogéneos, los que son mezclas homogéneas se denominan soluciones o disoluciones, y después también se considera un sistema homogéneo a todas las sustancias puras. Las sustancias puras se clasifican a su vez en sustancias compuestas o compuestos químicos, por ejemplo, el agua pura, es un compuesto que está formado por oxígeno e hidrógeno, y sustancias puras simples o llamados elementos químicos. ¿Cuál es la diferencia básicamente? Bueno, una sustancia pura compuesta, o sea, un compuesto químico tampoco se puede fraccionar por destilación ni nada, eso se puede, en definitiva, descomponer por métodos químicos. ¿Ah? Yo puedo separar, químicos o físicos, yo puedo separar el hidrógeno del agua a través de la electrólisis del agua, que es meter dos electrodos por electricidad y separaría el oxígeno del hidrógeno. ¿Ah? Generalmente son métodos muy caros, muy caros, excesivamente caros, entonces, este, en el laboratorio se puede hacer, pero requiere mucho gasto de energía para poderlo hacer. Y los elementos químicos son aquellos que no son separables ni, o sea, no se pueden separar ni siquiera con métodos químicos, entonces actúan como elementos químicos. Por ejemplo, el oxígeno, que es un elemento químico, está formado por dos átomos de oxígeno, ¿bien? Muy, muy difícil separar esos dos átomos de oxígeno, entonces, ese sería el elemento oxígeno, es el O2, ¿ah? Que sería una sustancia pura simple o elemento químico. Entonces, cuando hablamos de sustancia pura simple, es sinónimo de elemento químico, que no tiene nada que ver con el átomo, ¿no? Que si hay sustancia pura simple, coincide con el átomo. Por ejemplo, si yo hablo del elemento sodio, coincide con el átomo de sodio porque es monoatómica la sustancia. Pero en el caso del oxígeno o el cloro gaseoso, hablamos de cloro sub 2 o oxígeno sub 2 que está formado por dos átomos de cloro o dos átomos de oxígeno respectivamente. Bueno chicos, esto es más o menos una introducción, después continúa con la segunda parte del video para no hacerlo tan largo, pero es una introducción a lo que tiene que ver con las primeras unidades de química que suelen ser bastante, bastante teóricas y desde ya les repito, vale la pena conocerlas como para poder encargar después todo el resto de la materia. Muchas gracias por estar de ese lado, suscríbanse y denme un like. Chau, se los quiero.